... Trasladar la playa a la oficina... ...el sueño del sevillano Manuel Caminero... ...se ha hecho realidad con su proyecto Atlet Beach... ...un servicio de mail diario y gratuito... ...que ofrece a más de 4.000 suscriptores en todo el mundo... ...imágenes de la playa de Tarifa cada mañana... ...dos minutos diarios desde el paraíso. Un soplo de aire fresco en cada mañana... ...tienes un descanso para tomarte un café o lo que sea... ...y que te llegue un email con las fotos del amanecer en la playa... ...pues siempre te da como un poco de vitalidad... ...la gente al final se engancha porque es algo bastante único. Particulares y empresas reciben cada día un email... ...con un pedacito de playa adentro... ...fotos, recomendaciones e información. Nos da información de la playa sin tener que haber ido antes a la playa... ...nos es muy útil en el negocio. Cuando llegas a la oficina te metes entre estas cuatro paredes... ...en tu sitio de trabajo y de repente te llega ese email de Atlas Beach... ...que de alguna forma no estando en Tarifa... ...puedes estar presente además cada día... ...cada mañana tienes tus dos minutos para volver a recordar el paraíso. Manuel, publicista de profesión, trabajó durante años en Australia... ...enamorado del mar y del surf... ...al volver a España lo hizo con la intención de convertirse... ...en su propio jefe... ...y conseguir acercar la playa a cualquier oficina del mundo. Lo que empezó siendo una fotografía por la mañana, después un blog... ...acaba siendo una galería que exporta la imagen de Tarifa a medio mundo. Su mail diario y gratuito le sirve de escaparate. Manuel vende sus fotos a través de la web... ...o de manera física en su galería de Tarifa. Piezas artísticas de edición limitada... ...que se envían a cualquier parte del globo. Fotos de mar y playa. Minutos de paraíso al alcance de todos. ¡Adiós!